Esta es la historia de una hermosa hueva que se balanceaba por el cartón de huevos y que tenía una gran dulzura. Ella cautivaba a todos los huevos que alegremente le sonreían al pasar y le admiraban. ¡Qué hermosa hueva! decían. ¡Qué hermosa hueva! Un huevo se le acercó y le pidió que se uniera por siempre en una caricia del alma. Ella aceptó y fueron muy felices. ¡Salud! Esta es la historia de todos los huevos que tenían una hermosa hueva que se balanceaba con gran dulzura. Ella cautivaba a todos los huevos que alegremente le sonreían. ¡Qué hermosa hueva! decían. ¡Qué hermosa hueva! Y le admiraban. Uno se le acercó y le pidió que le acariciara un huevo. Ella aceptó y fueron muy felices. ¡Salud! Ella le acariciaba los huevos en el cartón con una gran dulzura. Los huevos alegremente crecían y se balanceaban. ¡Qué huevos me cae! ¡Qué huevotes! dass! ¡Qué huevos me cae! ¡Qué huevo!